Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Yamur Yüksel anunció la buena noticia al público. Finalmente. Yamur Yüksel, la brillante estrella del mundo de la televisión turca, finalmente obtuvo una gran victoria después de días muy ocupados tanto en su carrera como en su vida privada. Si bien el popular actor de la serie Blood Flowers ascendía rápidamente hacia la cima con sus éxitos de los últimos dos años, respiró aliviado al compartir con el público la decisión final del tribunal luego de los difíciles procesos por los que atravesó. Yamur Yüksel logró ganarse el aprecio de sus fans no solo por su belleza y sus habilidades de actuación, sino también por su postura decidida. Sin embargo, recientemente, publicaciones insultantes contra él y su familia en las redes sociales pusieron al joven actor en una situación muy difícil. Las noticias y las acusaciones infundadas que circulan en las redes sociales desgastaron a la SRA Yamur tanto emocional como psicológicamente, y el hecho de que su familia resultó perjudicada en el proceso complicó aún más la situación. Después de estos desagradables acontecimientos, Yamur Yüksel decidió actuar en lugar de permanecer en silencio. Presentó una solicitud oficial a la Fiscalía a través de su abogado Volkan Alkli y emprendió acciones legales contra estos desagradables ataques en su contra. La bella actriz, quien mantuvo la calma durante todo el proceso, consideró que se hará justicia y señaló que seguirá luchando para evitar que situaciones como estas se repitan. Y por fin llegó la esperada noticia. El tribunal aceptó la solicitud de Yamur Yüksel y bloqueó el acceso a las páginas de los usuarios de las redes sociales que compartían contenido insultante. Además, se decidió que todos estos contenidos ofensivos serán eliminados por completo de las plataformas. Pero la situación no terminó ahí. El tribunal anunció que si las mismas personas continúan compartiendo contenidos insultantes similares, serán condenadas a fuertes multas y, si es necesario, detenidas. Esta decisión reveló una vez más la gravedad de los ataques contra Yamur Yüksel y cuán sensible es el poder judicial ante tales incidentes. Con esta victoria legal, Yamur Yüksel no solo se representó a sí misma, sino también a muchas personas que fueron acosadas en las redes sociales. La fortaleza que mostró a lo largo de este proceso hizo que la SRA Yamur ganara un lugar aún más profundo en los corazones de sus fans. El joven actor, que recibió numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales, especialmente después de estos hechos, agradeció a sus fans y expresó su sentimiento diciendo, «Agradezco a todos mis amigos y seres queridos que estuvieron a mi lado en momentos tan difíciles. Justicia. Fue servido, espero no tener que pasar nunca más por experiencias tan dolorosas». Pero Yamur Yüksel no solo se ocupa de estos difíciles procesos. Por otro lado, el rodaje de la nueva temporada de la serie de televisión Blood Flowers continúa a todo ritmo. La bella actriz, que supo afrontar las dificultades que vivió a pesar del intenso ritmo establecido, se hace un nombre tanto por su dedicación a su trabajo como por su profesionalidad. La nueva temporada de la serie ya se espera con gran curiosidad y no hay duda de que Yamur Anu también brindará al público momentos inolvidables esta temporada. También hay rumores de que después de estos acontecimientos, Yüksel será más cauteloso en el uso de las redes sociales y ocultará su vida personal de la vista del público. Sin embargo, Yamur Yüksel explica su opinión sobre este tema con las siguientes palabras, «Cada persona tiene derecho a protegerse. Sin embargo, debido a mi trabajo, también le doy gran importancia a estar en contacto con mis fans. Todo debe tener un equilibrio». A pesar de este difícil proceso, Yamur Yüksel logró mantenerse firme y convertirse en el ganador no solo en su carrera sino también en su lucha personal. Creemos de todo corazón que el joven actor alcanzará muchos más éxitos en su carrera y le expresamos una vez más nuestra admiración. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. 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 Gracias.